Y esta mañana en la playa te conocí Yo vine claramente cuando te vi Pasan la tarde a las siete y yo voy a estar sed Y ya no te dije si quería salir Y me tardaste en que te empiezan de ser Te levantaste y te caigo bien como tú a mí Yo no sé bien si tú me traes mi dinero Si vienes te voy a llevar a llevar El que solo un montón puede haber Tal es que vienes mis ojos a mi cama Yo no sé bien si tú me traes mi dinero Pero si vienes te voy a llevar a llevar El que solo un montón puede haber Tal es que tienes mis ojos a cantar Ven, ven, ven a mí Ven, ven, ven a mí Ven, ven, ven a mí Ven, 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 ven a mí Si no vienes mi niña No voy a poner Si no vienes mi niña No voy a poner Voy, ven, ven, ven Compañhe este